Ahora nos ubicamos en la columna del segundo tiempo local No, miento, en la segunda de los segundos tiempos Que también igual tiene local, empate y visita El menos 2.5, en este caso para marcarlo en la cartilla es un poco más sencillo Solamente tiene que poner el código, como siempre Y pone, marcan el más Así es, este fue el ejemplo Pero supongamos que el Liverpool ya hubiera pesado la localidad y le hubiera metido dos pepas Por ejemplo en el partido de ida En el partido de ida, claro Que fue en condición de visita a Liverpool, le metió 5 goles En Portugal le mete 5 goles Sin embargo el Porto no hace absolutamente nada Así es como están viendo acá ahorita Primero se marca el 0 Que son los goles que va a hacer el local Como marca acá irán Que es ninguno, 0 Y bueno los siguientes goles que hace España Que son 3 Es un poco Después abajo Volven a marcar el mismo código Como el 5 o 1 Y así En donde de dos o más partidos Definitivamente hay muchas posibilidades de ganar Como dice este video Donde ganas Si o si 100% real Lo fake Tenemos El tema de Cómo blindar una jugada Así es Ya 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 Hay 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 Gracias por ver el video.